Y entonces tu diferenciación está no en el qué, sino en el cómo. Y tiene, puta, yo vendo eso, ¿ah? Tienes que ir al psiquiatra para que te lo digan también a ti, ¿no? O sea, yo me terapeo con cuates así y emprendedores. Y cuando me hacen ver eso digo, puta, tiene toda la razón, o sea. Le dije, ¿cómo le hago yo para hacer algo también así tan exclusivo? Me dice, no, el tema no es la exclusividad. El tema es que yo vendo ribeye y guacamole. ¡Emprendedores! Y estamos de vuelta. ¿Dónde está la oportunidad? Capítulo, ¿qué iremos, Bon? ¿Unos 197, por ahí? ¿191 chingo? Y estamos hoy con Michelle García Novak. Michelle, bienvenido a estos. ¿Qué es tu casa, güey? Gracias, gracias. Encantado de estar por acá. Contexto rápido. Michelle, ya había estado en el podcast hace, ¿qué fue? La temporada pasada. Estuvimos con Marcelo también en ese episodio, si no me equivoco. Se me hace que fue hace dos, porque era todavía medio pandémico. Era pandemia todavía. Era medio pandémico, fue en el 21. Y bueno, Michelle ha sido amigo mío de hace muchos años. Y para mí es un experto de los más importantes de América de habla hispana en el tema innovación. Entonces, pues bienvenido, Michelle. De nueva cuenta. Encantado, encantado. Aparte también tener la oportunidad aquí de saludarte. Danos 30 segundos primero de la vida de Michelle Novak, de tu contexto, porque habrá gente que no te conozca. Entonces, primero ponlos en el contexto de quién eres y qué haces ahorita. Pues yo nací en una familia de emprendedores que fundaron una escuela que se llama CEDIN. Mi papá fallece joven. Me toca entrar muy joven, ridículamente joven, a dirigir la escuela. La dirijo del 2001 al 2015. Siempre quise ser consultor. Y de hecho, tú y yo hicimos un par de proyectos juntos por ahí del 2011. Y luego ya me dediqué a la consultoría y a un proyecto de educación en línea que ahora se llama Infinite Institute. Ese es más o menos mis 30 segundos de view. Está cabrón. Oye, este interesante. Digo, nunca habíamos platicado de esto, pero cuando tú tomas las riendas de un, tomaste las riendas de una universidad, wey. A los 26 años, wey. 26 años. O sea, casi eran peers tuyos los que estaban en clases. Casi, wey. Me daba pena, la verdad. Digo, me dio curiosidad. Dale doble clic ahí. ¿Cómo fue ese momento, wey? Mira, yo estudié primero negocios y luego me cambié arquitectura. Yo quería ser arquitecto. Yo me quería ir a tocarle la puerta a grandes arquitectos, aprender y luego montar mi estudio. Y como mi papá había fallecido, mi mamá me dijo, tienes que entrar al negocio. Y yo dije, ching, o sea, bueno. Pero era una oportunidad, lo hice. Pero llegaste como director, o sea, te llegaste y te sentaste así. No, fue como un año que me tardé en ser director. Primero porque había mucha familia en posiciones de dirección a los que tuve que ir moviendo poco a poco, lo cual, pues, te puedes imaginar. Sí, no, no. Tíos, primos, tías, toda la familia está ahí. Complicadísimo. Y luego ya me pude sentar como director general, ¿no? Académicamente yo tenía un rector, que lo conociste, Eduardo Carranza. Claro. Y eso me ayudaba mucho. Pero la verdad, pues, te pones a pensar ahora y dices, pues, entiendo por qué me costó tanto trabajo que la gente me tomara en serio. Pues, era un niño. Tenía 26 años. Y, pero bueno, al final fue algo que cambió mi vida profesional porque encontré la oportunidad de hacer innovación educativa dentro de la escuela, ¿no? Y básicamente eso fue lo que intenté hacer durante casi 15 años antes de ya tomar otro rumbo. Oye, si puedes regresar al Michel de 26 años que tomó la escuela, güey. ¿Qué le hizo falta a ese Michel, güey? O sea, ¿qué le hubieras dicho si tuvieras esa capacidad de regresar ese? Yo creo que dos cosas. Una cosa que me hizo falta fue entender que no tienes que quemar las barcas para renovar un negocio. O sea, no tienes que estar en contra de todo lo que estaba antes. Que esa fue mi actitud, ¿no? Es decir, todo lo que estaba antes no vale que eso. Lo voy a quemar y voy a sembrar todo de nuevo. Y lo voy a hacer en un verano. Porque los veranos, se hace cuenta, es como el espacio de tiempo que tienes para cambiar cosas porque no hay clases. Claro. Y, pues, obviamente la gente, imagínate, o sea, yo quería cambiar la escuela cada verano. Era ridículo. Entonces, entender que no tienes que tirar todo para sembrar lo nuevo. Y que lo nuevo lo puedes sembrar y, ¿sabes? Y dejarlo crecer y pulir. Y cuando está listo, entonces sí lo explotas. Yo, digamos, me desgasté. Y desgasté mucha gente queriendo hacer todo de golpe. Es parte del trabajo revolucionario de un chavo, ¿no? De un liderazgo revolucionario. Y por eso los líderes revolucionarios son jóvenes, güey. Ahorita, imagínate, no tienes la energía y ya, ya. Lo que quieres es que sea el fin de semana. Digo, que por otro lado, me imagino que eso fue lo bueno de vivir esa etapa así, ¿no? De vivir esa etapa de forma revolucionaria. También tuvo sus cosas buenas, ¿no? Tuvo cosas buenas también porque había un contexto de suerte. O sea, no había oferta de diseño buena en México. Las universidades grandes habían ignorado ese mercado. Entonces, crecimos muy rápido. Y también creo que se sentía ese espíritu, por ejemplo, cuando se creó la Maestría de Innovación, que nos tocó ser parte ahí de esa. Güey, estaba cinco a diez años adelantado su época, güey. O sea, ese programa estaba muy adelantado. Que ahora, si lo miras con la misma vara, ya no está en el mismo nivel de agresividad de la universidad. No, definitivamente. O sea, la universidad ahorita está en un momento de consolidar. Consolidar todas esas ideas que en su principio eran revolucionarias. Y fíjate que hay una analogía que a mí me gusta usar, bien rápida, que leí en un libro. Que dice, mira, tú puedes estar al frente de un desfile, ¿no? Todo el mundo disfrazado y eres el líder. Si te adelantas mucho, eres un payaso. Ya nadie entiende que eres parte de un movimiento. Y nosotros cometimos el error de adelantarnos mucho. Y ahora, que está consolidando, está pagando la rentabilidad de ese adelanto. Pero fue un riesgote. Fíjate qué interesante. Ahora, yo me quedo pensando si no lo ves tú como que es la era en la que tienes que ser revolucionario todo el tiempo. Platicaste en una conferencia. Ahorita me estaba acordando de esto en la presentación del libro de nuestro buen amigo Toño Villarreal. Sí, un saludo para Toño. Sí, shout out, como dicen los gringos. Shout out, Toño Villarreal. Platicaste en esa conferencia cómo se habían acelerado los tiempos. Correcto. Y así es una comparativa que mostró mucho esa analogía. Ahorita la platicas de Zuckerberg contra Gates. En ese contexto, ¿no hace falta esa revolución más pegada cada vez en las empresas? Totalmente. Primero, pon en contexto de la analogía de Gates. La idea, por ejemplo, en esa conferencia era hablar de cómo en un mundo que se mueve más rápido, pues los proyectos se vuelven más importantes o igual de importantes que la operación. Pero bueno, la analogía es la siguiente. Si tú analizas la curva de la vida profesional de Bill Gates, pues te puedes dar cuenta, y aquí mis números están medio redollados, ¿no? Que a lo mejor por ahí del 75 funda Microsoft, hasta el 85 ya tienen Windows y hacen el deal con IBM y empiezan a ser como que grandes, empiezan a crecer. Del 85 al 95 ya se vuelven gigantes en 20 años. Del 95 al 2005 pues maduran y del 2005 para el 2015 casi se mueren y entonces tienen que reinventarse. Entonces, aquí la analogía es un profesional de la generación baby boomer como Bill Gates solamente tuvo que reinventarse una vez en 40 años. Y si lo contrastas con gente exitosa de hoy en día como Mark Zuckerberg, que bueno, y lo uso porque está emproblemado en mi opinión, pues como hemos visto, Facebook nace en dos años. O sea, en dos años crece muchísimo y luego en cuatro años ya estaba público y tenía 12 millones de miembros. Pero por ahí de a los ocho empieza como a tener algunas problemillas en el 2016 cuando tienen el problema pues con el tema de la elección americana y demás. Y luego pues ahorita, poquito años después, como a los 15 años, se le empieza prácticamente no a caer en el negocio, pero a ser muy evidente que requiere una reinvención. Le apuesta ya tarde todo al metaverso y el metaverso estaba muy adelantado. Entonces queda como el que va adelantadísimo en el desfile y en lugar de verse bien, se ve mal. Y eso que sucede en la vida de Zuckerberg en ocho o diez años termina siendo cuarenta años de Gates, ¿no? Y bueno, y si lo comparas con, sabes, con el fundador, no sé, ahora de OpenAI, pues todavía más corto, ¿no? O sea, nace muy rápido, crece muy rápido, pero así como nace y crece, pues tiene que reinventarse muy, muy rápido. Entonces, definitivamente la reinvención, la revolución es importante, pero la revolución, volviendo a la elección, en mi opinión, no está peleada con la evolución. O sea, puede ser una serie de pequeñas evoluciones muy rápidas, pero muy enfocadas en aprender, refilar, o sea, refinar, aprender, refinar, aprender, refinar, sin tener que tirar todo a la basura, ¿no? Todo lo que en teoría ya funciona el día de hoy, a menos de que sea demasiado tarde. ¿Sabes qué me quedo pensando ahorita, Michel, que platicas todo esto? Y que estamos ya en una edad más cansada, güey, de la vida, güey, porque cuando nos conocimos, güey, hasta el ímpetu que traíamos, güey, en los proyectos, yo lo siento, ¿qué tanto se refleja? Y a ti que te ha tocado trabajar con muchos empresarios, ¿qué tanto se refleja la etapa de vida que está viviendo el fundador? Totalmente. En el ritmo cardíaco de la compañía. Totalmente. Yo te voy a decir algo que yo tengo, que a mis socios les caga, y que en lo particular para mí ha sido un as bajo la manga muy cabrón. Yo siempre meto mucha gente de prácticas profesionales en mis equipos, gente muy joven, güey. Y ahorita que estamos en esta conversación, güey, lo veo en contexto y digo, esos cabrones siempre llegan y siempre llegan a querer, güey. O sea, es el clásico, güey, que llega y dice, eso que dijiste hace rato, güey, me veo como con cinco de mi gente ahorita. No, hombre, todo lo que hiciera, todo está mal, güey. Pero todo, él es tal cual, güey. Todo está mal, güey. Pero, güey, ese espíritu se termina manifestando a nivel cultural en la organización y eso permea los resultados. O sea, entonces, ¿qué tanto has visto tú que el carácter de un fundador ya cansado termina afectando la estrategia e innovación de una compañía? Totalmente. Pero también depende del carácter del fundador. O sea, por ejemplo, gente como tú y yo, ya cuando estamos cansados, está mejor porque siempre estuvimos un poco adelantados. O sea, ¿tú crees que tú y yo estábamos adelantados en el destino? Claro, y cuando llega a esta edad en la que te empiezas a cansar, qué bueno, porque puedes consolidar. Pero a diferencia, a lo mejor, de personalidades como tú y yo, gente más tradicional, cuando ya está cansado. Nunca se adelantó. Pues está tratando de alargarle la vida a un negocio o a un modelo de negocio que ya no da. Y lo que he visto es que los pocos, porque tú sabes, a mí la gente me dice, dime las compañías que verdaderamente en México o en Latinoamérica están haciendo innovación. Yo te digo, las compañías en las que el director general es dueño y que es de segunda generación y que le dieron carta blanca. O sea, porque cuando la primera generación va manejando todavía se siente letargo. Totalmente, totalmente. Hay pocas organizaciones en las que dicen, como me pasó a mí sin querer, ¿no? Que dicen, hijo, en este caso, que generalmente es el hijo, ¿no? Pues dale, tienes carta blanca, yo me voy al consejo, te vigilo, te aconsejo, te guío. Y no sé, por ejemplo, me viene a la mente Meme Rivero, ¿no? Que le dan la carta blanca de Banregio a los 30 y, no sé, 33 años tenía, algo así, cuando le sueltan el banco. Y cómo se nota, pues, una mente revolucionaria con Hey Banco y con lo que ha hecho Banregio versus dónde estaba Banregio hace 15 años. Desaparecido totalmente. Totalmente. Ahora, el tema es, qué difícil, güey, tener la madurez a los, no sé, 55, 60, que nos va a agarrar, que a los 25, 30 llegues con tu hijo y le digas, te, que justo estaba leyendo un libro que se llama Die With Zero, te lo recomiendo mucho, Michelle. ¿Cómo se llama? Die With Zero. Die With Zero. Como que muérete. Muérete en cero, dentro de lo todo, güey. Y hacen ellos el punto, empieza, la primera cosa es dramática, porque te dicen, güey, ¿sabes la edad promedio de la que se hereda en Estados Unidos? Puta, güey, no sé, ni idea. 62 años. ¿A esa edad heredan? Heredas, a los 62 años. Wow. Entonces dices, güey, ¿para qué quieres a los 62 años dinero? Y hace un experimento en donde le regala a gente de 60 años, creo que 500 dólares, no sé qué, y va y cuenta la historia de una señora que va y le compra un suéter a él. De que, güey, ya a los 60 no sabes ni qué hacer con el dinero, güey. Ni ganas, güey. Quiere estar viendo la tele y abriendo los álbums, güey. O sea, de lo que ya pasó. Pero regresando a esto, lo que decía es, tienes que heredar a tus hijos entre los 25 y los 35. No a los 18, porque es muy peligroso. No a los 18 los desmadras. Pero dependiendo de la madurez que encuentras en tus hijos, de los 25 y los 35 es el mejor momento para entregar todo. Whatever that means. O sea, todo puede ser 100 pesos, 100 millones o 100 millones de dólares o lo que sea. O una oportunidad para que hagan su camino. Pero, güey, tener la madurez. Yo me pongo a pensar, güey. ¿Cuántos años tienes de tus hijos? Mi hija más grande tiene 20. O sea, está nada, güey. O sea, imagínate que en cinco años ya tengas que decir, a ver, ya tú mandas, güey. Esa madurez está muy cabrón. Que entra una pregunta que te hago aquí. A ti te ha tocado estar como el consultor o como el experto de innovación adentro de empresas. A veces siento que el dueño o el director general les da como que carta abierta. A ver, pónganse a jugar ahí al lado. Pero cuando llega la hora de abrir la chequera o de soltar, darle el palomazo al proyecto. Ah, bueno, ya vi el diseño y me gustó, pero no es lo que estamos buscando. O sea, ¿cómo le dices a un director general? Güey, llegó el momento que aceptes esa pequeña revolución ahí adentro. Sí, es difícil. Mira, para empezar, depende del tamaño de la empresa. En una empresa en la que el director general no es dueño, olvídalo. A menos que el dueño esté ejerciendo presión sobre el director general para que haya innovación. Mucho miedo de parte del director general. Totalmente. O sea, la gente trabaja en los negocios para no ser despedido. Por eso, por ejemplo. Y qué buena frase. Va a ser buen TikTok ese. Buenísimo. Cuando hacen un proyecto de innovación, si te fijas, arman un comité de selección. ¿Por qué? Porque nadie quiere llevar la responsabilidad de seleccionar a un proveedor que se puede equivocar. Para eso te llevan un poco a ti también. Como que si se equivocó fue él. Claro, sin duda. Sin duda, ¿no? De verdad. Y también lo que me doy cuenta es que hay una aspiración de hacer innovación porque hay estas historias, ¿no? De gente como la que acabamos de mencionar, o Elon Musk, o Steve Jobs, etc. Y suena como, pero hay como una caja mágica, ¿sabes? La expectativa es como de caja mágica y las compañías no están dispuestas a pagar el precio. Muchas, algunas sí. Pagar el precio de la innovación. Pagar el precio es tomar el riesgo. Pero empezar a tomar riesgos para encontrar qué funciona y qué no funciona. Yo, por ejemplo, lo que he visto que las compañías inicialmente hacen, pues tú sabes. Le ponen en los valores y en la misión y ya somos innovadores. Y luego de repente dicen, no, pues no, esto no es ser innovador. Déjame, invito a un consultor, ¿no? Y hacen una fiesta de post-its y hacen un taller, salen un chorro de ideas. Me encantaban esas dinámicas. Están bien divertidas. Sí, sí, sí. Y entonces, y filman el evento y lo mandan a todas las oficinas. Mira, somos bien innovadores. Y las ideas, por más que puedan ser buenas algunas, pues se olvidan. ¿Por qué? Porque la gente está en el jale. La innovación necesita un equipo dedicado. Y muchas compañías no entienden eso. Algunas lo empiezan a entender. A mí me sorprende, por ejemplo, compañías como Coppel. Cuando yo los conocí, tenían como 50 personas solamente en innovación. Hoy tienen como 200. Solamente en innovación. ¿Qué eso lo tienen como una dirección de innovación? Sí, es un departamento de innovación con 200 personas full time. Su único jale es innovación. Hay compañías enormes. ¿Cómo enmarcas el trabajo de ese departamento? O sea, ¿qué tantas son cosas estructurales? ¿Qué tantas son nada más cambiarle el color de la etiqueta? O sea, lo que en teoría deben hacer es hacer un análisis estratégico y entender, analizar la industria, la competitividad, las tendencias y decir, ¿sabes? ¿Me conviene meterle más tiempo, dinero y esfuerzo al core business y meterle más producto, experiencia, marca? O imagínate si ya eres el líder en un mercado que no está creciendo. Pues de nada te sirve o de poco te sirve meterle más dinero al producto, a la experiencia, cuando a lo mejor un dólar invertido en la diversificación te regresa más rápido. Pero a ver, en ese ejemplo de Coppel, por ejemplo, 200 personas full time, ¿cuántos proyectos de innovación son esos al año? ¿Son 20 o son 4 así muy cabrones? No, pero que deben ser fáciles unos 20. O sea, si 20, 30 proyectos que apuestas. Muchos enfocados en nuevos productos, sobre todo productos financieros, diría yo. Sí, pues se han vuelto. Sí, sí. Son un banco. Cuando la gente cree que es una tienda, es un banco realmente. Sin duda. Y esa es una gran oportunidad que yo veo todavía en hablando, en este podcast hablamos dónde está la oportunidad. Y justo voy a platicar de esto. Hay una tendencia, no se llama Embedded Finance. No sé si has escuchado de esto. Pero es la tendencia de convertir a todas las empresas en bancos. O sea, todas las empresas eventualmente se pueden convertir en una empresa fintech si es que manejan la relación con el cliente. Y eso lo hacen. Dar crédito primero con la tele. Yo, por ejemplo, doy crédito con los tanos que tengo. O sea, al final terminas dando crédito de alguna manera, supliendo el mal papel que hacen los bancos en América Latina. Hay una oportunidad ahí, sin duda. Tienes que tener escala y un mercado grande, mal atendido y demás. Pero, ¿sabes? Bueno, tú lo haces a lo mejor siendo también un emprendedor. O sea, ¿cómo lo haces? No, pero a ver, por ejemplo, en el caso de nosotros, que los terrenos no son tantos terrenos. No son tantos terrenos, pero le doy crédito al desarrollador. Y en ese sentido me como un pedazo de lo que los bancos no hacen hoy. Claro. Y no es que sea un gran... Y le conviene a ambos. Claro. Y no es que sea un gran volumen de clientes. Son pocas operaciones, pero me aprovecho de lo que los bancos no hacen. Sí, pero el terreno es un asset que se puede... Fácilmente apalancar. Exactamente. Sí, fácilmente apalancar. O sea, es una gran ventura. Pero ahora me ha tocado conocer, ahora que he estado dando las mentores y todo, me ha tocado conocer mucha gente metida en el tema de microfinance. Estoy sorprendido de la cantidad de empresas que hay en ese espacio, güey. Justo porque tenemos tan mal la banca. Es la realidad. Tenemos tan mal la banca. No, y como dicen, el banco le presta al que no necesita, güey. Oye, tenía aquí anotado que tenías que platicar del guacamole contra el caviar, güey. Buenísimo, güey. Me acerqué hace poco. Bueno, yo, fíjate, en este proyecto nuevo que estoy haciendo de Infinite Institute, empecé en enero, ¿no? Y he estado un poquito, a veces, perdiendo la paciencia por mi espíritu que comparto contigo, así, de que las cosas, hacerlas fuerte, de golpe y demás. Y me he acercado a diferentes cuates, ¿no? Que conozco, que sé que es gente que la ha hecho bien en contextos difíciles. Y uno de ellos es un restaurantero aquí local, Regio Montano, que le va muy bien. Este, con, yo diría que es el líder en Fine Dining, a lo mejor aquí en Monterrey. Y cuando me acerco con él, le digo, oye, tú has hecho muy bien para atraer a un grupo muy prestigiado de gente a venderle un producto muy bueno, muy caro. Me dice, no. Le dije, ¿cómo le hago yo para hacer algo también así tan exclusivo? Me dice, no, el tema no es la exclusividad. El tema es que yo vendo ribeye y guacamole. Vendo algo básico, pero lo vendo con la mejor experiencia, el mejor ribeye y guacamole, la mejor cocción y demás. Entonces, y es una gran lección para mí. O sea, el tema es, me dice, tú estás vendiendo caviar. O sea, estás vendiendo cursos, a lo mejor, de jobs to be done, cursos de persuasión. Dice, la gente necesita cómo contratar, liderar, medir. Y te lo va a bajar todavía más. ¿Cómo hacer tu empresa de siete cifras? ¿Qué es lo que ustedes lanzan ahorita? O sea, sí, guacamole. Guacamole, güey. Nada más que, claro, no quiere decir que porque sea un producto básico. O sea, lo interesante de un producto básico es que tiene más appeal, ¿no? O sea, es interesante y necesario para un gran número de gente. Y entonces, tu diferenciación está no en el qué, sino en el cómo. Y tiene, puta, yo vendo eso, ¿verdad? Eso lo digo a mis clientes, pero tienes que ir al psiquiatra para que te lo digan también a ti, ¿no? O sea, yo me terapeo con cuates así, emprendedores. Y cuando me hacen ver eso, digo, puta, tiene toda la razón. O sea, yo necesito vender cursos más básicos y diferenciarme no en el qué vendo, sino en el cómo lo enseño, cuál es la experiencia y demás. Fíjate que este es un temo tototota, Michelle. Y te voy a decir, o sea, primero, lo estoy volteando a ver este modelo para varias cosas. La primera que te quiero decir es en el contenido. El contenido, yo trato de hacer, no te quiero decir que caviar, pero ocasionalmente trato de hacer salmón con. Ah, exótico. No, güey, ni siquiera tan exótico. Salmón con alcaparras, güey, ¿no? Ahí en medio que dices, no, güey, no es caviar, güey. Y no se paran ni las moscas, cabrón. Y ojo, el contenido es un buen ejemplo para mí. Y ahorita voy a hablar de varios contextos en esta analogía del guacamole contra el caviar. Pero el contenido es el primer reflejo del mercado porque es gratis, güey. Total. O sea, estoy ahí, saco mi charola, güey, y que pase la gente y que coma, ¿no? Entonces, en mi modelo anterior de contenido, voy a hablar de la era Facebook. Correcto. En la era Facebook, tú, yo lo que hacía era, un día ponía guacamole, se llenaba de gente, y luego quitaba mi guacamole y ponía mi salmón tres días a la semana, ¿no? Y entonces la gente, ese fue el modelo que yo publiqué en Alcone Cementa, como B1, B2, B3. Haz un poquito de viral, quitas la charola y luego cambias valor y la gente, pues, ya fue seguidor tuya y ya se da cuenta que. Ya te cree, ¿no? Ya te cree, pero ya se da cuenta que no eres un güey que hace guacamole, eres un güey que hace salmón, ¿verdad? No caviar, pero sí salmón. Y entonces, pues, dice, mira, este güey sabe cocinar. Vamos a decirlo así. Ahora, el problema es que se está tiktoktizando el mundo. Sí está, cabrón. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de dentro del marco de los algoritmos nuevos, porque TikTok enseñó otros, y esos algoritmos ya se copiaron en Shorts, ya se copiaron en Facebook Reels, ya se copiaron en Instagram Reels. O sea, ya valió mal. En ese algoritmo, tú pones el guacamole, el guacamole pega, te da un chingo de views. Pum, güey. OK. Al siguiente día, yo salgo con el salmón y tenía cierta cantidad de views de los seguidores míos. En el algoritmo de TikTok, pones el salmón, cero views. Nada, güey. Cero views. O sea, tiene que estar súper más appeal para quejarle. O es un hitazo o es cero. Ah, ya te entendí. O sea, hay un tema ahí muy extremista, güey. Eso está provocando que el contenido hoy se esté yendo, si te fijas, pura comedia y entretenimiento. Total. Y música, ¿no? Y por otro lado, el contenido de valor se está yendo a cero. Totalmente. A cero. Entonces, esto para nosotros es un tema peligroso. O sea, ¿por qué? Porque ya no hay manera de crear una figura pública relevante. Un thought leader. Intelectual, güey. Sí, güey. Y en México, en donde un bestseller, yo tengo dos bestsellers en México. Un bestseller es de 10,000 ejemplares, güey. O sea, eso es un bestseller en México, ¿eh? O sea, lograr 10,000 ejemplares, ya nadie lee. Estamos peligrosamente llevando a la siguiente generación a no sé a dónde, cabrón. Entonces, te voy a decir qué estoy haciendo. Y primero vamos a hablar del contenido y ahorita vamos a hablar del negocio, porque ahí es otra discusión. ¿Qué es lo que he estado haciendo con el contenido? En principio, estoy tratando de, adentro del guacamole, guardarles el caviar, güey, sin que lo vean. Es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, no sé si viste que tengo un cuate que hace parodia mía, Marco Polo, un comediante. No lo he visto, güey. Bueno. ¿Contratado por ti? No, no, no. O sea, es un seguidor. Es el que hace la parodia de Samuel. El que hace la parodia del gobernador. No sé, seguramente así has visto ese video. Ese mismo cuate que se llama Marco Polo. Hace parodia tuya. Hace una parodia mía. La parodia mía agarró mucho vuelo, ¿no? Y en el camino yo lo conozco a él y nos somos buenos amigos. Y hace nada, mes y medio, hicimos un show juntos. Güey, no tienes idea de la sensación. O sea, la gente cree que está viendo comedia. Y en la misma toma estamos los dos, güey. Entonces, de repente, él tira la maderada y luego yo te doy el... O sea, el insight o el ángulo. El insight, exacto. Eso está muy difícil, Carlos. Eso está cañón. Güey. Y los videos han sido extraordinariamente bien recibidos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que yo lo que estoy explorando es cómo le hago para que la gente voltee a ver guacamole, le entre el guacamole y adentro le sepa raro, güey. Porque así es, güey. O sea, lo prueban y le sabe raro y dicen, bueno, no está tan mal el caviar, güey. Pero tu objetivo es, digamos, ¿por qué quieres que coman caviar si quieren guacamole, por ejemplo? Porque al final, o sea, el objetivo mío es crecer los negocios. Y si tú quieres crecer un negocio de 10 millones de dólares o de 100 millones de dólares, necesitas una marca y necesitas un fondeo de 100 millones de dólares. Y creo que hay dos caminos, ¿no? O sea, cuando vamos a pararnos ahí y decir, oye, si yo quisiera mañana conseguir un negocio de 10 millones de dólares o de 100 millones de dólares, que así allá vamos, pues tengo dos caminos. O encuentro el camino, y esto lo quiero hacer rápido también, porque hay que ponerle ese, el rápido de, vamos a decirle una década. Sí. Una década rápido. Tampoco es grande. O sea, yo tengo dos caminos. O encuentro una manera, a través de VCs, de fondear una, de una manera grosera y asquerosa a la compañía, para que pueda construir todas las competencias y la marca a ese tamaño. O encuentro una manera demasiado disruptiva de crear eso con menos recursos posibles. Ahora te voy a decir algo, Michelle. Yo creo que los dos, tú y yo, nos dormimos, güey, porque estuvimos apoyando a muchas empresas en la era en la que debimos haber fondeado a nuestras propias empresas. En la era de bajo, en la era de tasas de interés cero. Y esto creo que le pasa a mucha gente de mucho talento intelectual. Te voy a dar mi lectura de lo que yo me he hecho como autoevaluación. La tasa de interés era cero en esos años. Había dinero en la calle y había dinero entrando en fondeo a empresas. De hecho, tuvimos una clase en MBA. ¿Te acuerdas del fondeo de startups? Sí, me acuerdo. Por supuesto. Pero había tanto dinero entrando que las compañías nos contrataban, güey. O sea, no teníamos ni que salir. El proyecto que nos contrataron, ni siquiera salimos a pescar. Ya teníamos trabajo y trabajo y trabajo. Y en el rol que traíamos, nunca paramos. Debemos de haber puesto un freno en mano ahí. Y trabajar hacia adentro. Debimos de haber fondeado a ver, cabrones. A ver, esto es de nosotros y una pinche ronda monstruosa. Pero no teníamos la madurez financiera para haber fondeado eso. También a veces algunos aprendizajes. Por ejemplo, yo creo que para ti debe ser similar. Muchas cosas que hoy guían mi forma de pensar, pues las aprendí interactuando con las empresas. Y teniendo que prepararme y estudiando para poderlos atender. Entonces, sí, es un tema. Y yo creo que ahí es donde está, regresando al tema de la herencia, ¿no? La relación entre la experiencia y la energía de la juventud. Donde a lo mejor alguien joven debe dedicarse a hacer crecer su negocio. Estoy de acuerdo. De hecho, el negocio de consultoría, pues lo aprendimos tú y yo, es un negocio muy complicado, ¿no? En Latinoamérica. Pero, ¿qué hubiera pasado si a esa edad, güey, en lugar de irnos a hacer consultoría, alguien, o si hubiera agarrado o si hubiera dicho, hold your horses, cabrón. Es para allá, no es para acá, güey. Es para allá. Es para allá. Totalmente. Y hubiéramos fondeado, hubiéramos fondeado, güey, una locura de cosas, cabrón. A lo mejor lo que estamos haciendo ahorita, si tú quieres. Pero en ese tiempo. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y te voy a decir qué es lo que he notado que hace mucha falta en los emprendedores acá en América Latina. Hay una madurez en la parte, más bien, o sea, son víctimas de su inmadurez financiera, güey. Y creen que con músculo van a, o sea, nosotros creíamos que con músculo íbamos a ganar todas, güey. No, güey. Porque es la energía, güey. Sí, exacto. Traes tanta energía que dices, no, yo trabajando 18 horas. Ahora ves, y veo los casos de White Combinator, pum, 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 que levantaron, ves, un cabac, güey. Claro, güey, claro. ¿Qué dices tú? Oye, está muy bien. Pero, pues, o sea, no es así como que. Además, cabac me encanta, güey. Yo tengo buena relación con varios grupos de automotrices a los que les doy mentoría. Y me acuerdo perfecto estar sentado con un güey diciéndome, esa cosa no jala. Nosotros hemos estado en ese negocio 20 años. Este, y eso, eso no hay manera. Pues no hay manera y no hay manera. ¿Y cuánta lana levantaron, cabrón? Todavía, creo que todavía es muy pronto para juzgarlo, ¿no? O sea, too soon to tell. Pero ya tienen la escala levantada. Ya tienen tanta escala, güey. Sí. Que es muy difícil. Too big to fail, ¿no? Totalmente. Ya es muy difícil que se caigan, cabrón. No nos van a soltar tan fácilmente para que fracasen. Claro, están agarrados de tantas partes. Entonces, pero bueno, entonces, regresando a cuál es la tirada de que coman guacamole con caviar. O sea, he encontrado yo en mi incapacidad de fondeo de esa escala a nivel financiero, que la marca es un gran acelerador de crecimiento. Totalmente. De forma muy barata. La verdad, haciendo el trabajo orgánico de contenido. Sin duda. Y lo has hecho muy bien. O sea, has encontrado la forma de entregar guacamole, güey. Que la gente, que la gente hable de ti, que la gente le ponga atención. Y ahorita lo que dices, a mí me cae como balde de agua fría, porque mi enfoque siempre ha sido muy intelectual. Y entonces mi nicho es pequeñísimo. Claro. Pequeñísimo, cabrón. Y yo, a diferencia de ti, no he sido ni tan creativo ni tan valiente para meterle twist al cómo entregarlo. ¿Sabes cuándo me cayó el 2020, Michelle? O sea, no creas que yo estoy tan, me das más créditos de los que merezco, güey. Estaba, me acuerdo, perfecto, el momento estaba sentado con Gary V y me dijo, güey, eso que tú haces de hacer contenido de negocios no va a lograr absolutamente nada. Lo que tú tienes que pensar es volverte un personaje de la cultura popular. Tienes razón. O sea, y con unas pinches, me lo dijo con una sencillez, güey, pero así de que para él fue un comentario como todo, o sea, con cualquier cosa que habla. Y para mí fue un mega madrazo, güey, mega madrazo de fuck. Me dice, y por eso los, y él se junta tanto con jugadores de fútbol americano y con raperos y músicos porque son la gente de la cultura popular. Me dice, si tú vas a ser alguien de la cultura popular, tienes que ser parte de eso. Tienes que juntarte con ellos. Tienes que. Y a la madre. Ahí fue donde yo dije, what? ¿Qué es esto, cabrón? ¿De qué está hablando? Y, híjole, es un gran tema. Ahora, con respecto al producto, creo que eso también le está pasando a mucha gente con los productos o servicios que vende. Sin duda. Son caviars que no terminan teniendo receptividad. Y, ojo, acá es, hace rato hablamos de estar adelante en el desfile, tan adelante que pareces payaso. Aquí estás tan a la derecha que saliste del desfile también, güey. Te saliste de la cuadra del desfile, güey. Aquí estás para allá, güey. Ya te vengo, güey. Mínimo, te ven adelante y dicen, ¿qué onda? El otro no te ven. Te saliste del huacal, güey. Sí, es un buen punto. Fíjate que una de las, regresando a una de las preguntas que me hacías, y seguramente tú también te la haces a ti mismo, es que, pues, como, un poco como, ¿qué le dirías a ese joven, no? Que empezó. Y yo creo que el tema es, vende lo que la gente ya esté comprando, güey. ¿No? Cuando les quieres vender algo que no están comprando, porque lo necesitan, el trabajo es triplemente más complicado que venderle, es lo mismo que el guacamole y, ¿sabes? Versus el caviar. Y yo he cometido, creo, el error de tratar de venderle a la gente lo que necesita en lugar de lo que quiere. ¿No? ¿Qué quieren? Como dijiste tú. Pues, quieren experiencia, entretenimiento, con una embarrada de aprendizaje y en temas muy, voy a ponerle, muy mortales, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que mi jefe me deje hablar en la junta o para que mi equipo, ¿sabes? No me pendeje o no sé. Sí, la pregunta es si en 20 años que volvamos a tener este podcast, Michelle, porque seguramente lo, es más, yo creo que hay que hacer la cita, hay que hacer la cita aquí de que en 2044, en 2043 que nos juntemos aquí, vas a sentirte más tranquilo por haber sido el chef de Estrés Michelin con Michelin, así con esto. Probablemente. Que yo que dediqué tanto tiempo a hacer pinche guacamole, güey, y soy el cocinero que al final, ¿verdad? Esa es la reflexión que interesante sería tener al güey de 60 años también aquí, ¿no? Y ¿sabes qué me gustó, Michel? Hay que hacer este, hay que repetir este episodio, güey, pero con un chavo de 20, güey, y un güey de 60. Ah, está buenísimo. Hay que hacer ese, güey. Me gustó. Para seguir esta discusión, vamos a tener un chavo de 20 que sea hiper brillante, güey, y un viejón, que también entren en la mesa, güey. Y nosotros ahí a la mitad del camino, güey, a la mitad del desfile a ver qué. Está buenísima esa idea, güey. Ese va a estar bueno. Fíjate que, sí, porque ahorita que dijiste, estamos tratando de darnos consejos a nuestro yo más joven y me gusta más la idea de cómo nos proyectamos hacia el futuro, nos damos consejos al pelado de ahorita. O sea, cómo el Carlos y el Michel de 60 le da consejos a nosotros ahorita, y a lo mejor nos dirían, sé más paciente, siempre apuéstale al valor. Fíjate que a mí me dieron un consejo unos güeyes de 50, que es la que está rigiendo mi vida el día de hoy, güey. Yo llegué, el año pasado cumplí apenas 40. Apenas, ya, sí, ya. Y estaban güeyes de 50 en mi cumpleaños, ¿sí? Yo le dije a los güeyes, a ver, tú hoy tienes más de 50, 50 o más de 50. ¿En qué se resume la década? O sea, ¿qué me dirías de recomendación de la década de los 40? Y me dijo, bien sencillo, Carlos. De los 40 a los 50 te crecen los huevos, cabrón. Agarra todos los riesgos que puedas, porque es la última bala, güey. Agarra todos los riesgos que puedas. Güey, te juro que me dijeron otra vez, desde esas frases increíbles. Qué peligroso que te digan eso a ti, güey. De esas frases, güey, que te juro que salí de mi cumpleaños, güey, empecé a tomar más riesgos casi así, cabrón. O sea, ¿te funcionaron? ¿Te sientes tú? Claro, no, estoy siendo mucho más riesgo. O sea, estoy tomando otra vez mucho más permisos a nivel de escala de negocios, a nivel de riesgos de inversión, que dije, a ver, cabrón, ¿es la década más productiva? Porque yo extraño un poco, no sé si tú, yo extraño un poco mi capacidad ridícula de tomar riesgos de la juventud. La extraño cañón. Y también extraño cómo para mí un éxito era mucho más fácil y más rápido y menos ambicioso que lo que ahora espero de éxito. Entonces. Hijo, eso también es bien doloroso, güey. Se mantenía, se mantenía, te mantenías enganchado con poquito, ¿no? Entonces le dabas, veías un poquito de cambio y celebraba, dices, hombre, ya la hice, güey, ya llegué. Sí, sí, sí. Y ahorita la bronca es que la vara la ponemos bien alta, ¿no? Este, pero sí, o sea, creo que diferentes formas, pero tú y yo hemos sido muy, muy tomadores de riesgos. Yo, por ejemplo, ahorita digo, híjole, güey, no sé, qué bueno que me he vuelto más, más, o sea, o no sé, estoy en esa crisis, ¿no? De qué bueno que tomo menos riesgos o debería tomarlos como antes, honestamente no sé. No, pero hemos tomado riesgos profesionales. Eso sí, los dos, muy cabrón. Sí. Pero no, o sea, a nivel financiero, no hemos acompañado esos riesgos profesionales a meterle. Ya no. Yo lo hice. Exacto. Lo hice con el CEDIM y pagó, pero sí hubo momentos de, ¿sabes? Momentos de donde, ah, la madre, esto ya valió. Particularmente, porque cuando hay crisis, o sea, me tocó a mí particularmente una crisis muy dura que fue la de la inseguridad. El CEDIM, la gente no sabe, pero tiene la mitad de los estudiantes son foráneos. Entonces, en la inseguridad, ya nadie venía a Monterrey a estudiar. Perdimos muchísimos estudiantes y cuando siempre traes el riesgo financiero al 100, no tienes colchón. Pues esta discusión, Michelle, da para otro episodio. Vamos a armarlo, güey. Vamos a armar el de 60 y el de 20. Con el de 60 y el de 20. Y hagamos una mesa de discusión de 20, 40, 60. Ándale, una mesa redonda está buenísimo, güey. Me encantó tenerte por acá, Michelle. Vamos a tenerte más seguido en el podcast y hagamos algo juntos. Vamos a hacer guacamole, güey. Ándale, guacamole con caviar. ¿Dónde te pueden encontrar? La gente quiere hablar contigo. Yo creo que Instagram es un buen. Michael, Michael, García Novak. Ahí está buenísimo. Listo. Ahí estamos. Ahí lo etiquetamos en las publicaciones. Salieron dos o tres buenas piezas de guacamole, oye, Michelle. Buenísimo. Muy bien. Adiós. Gracias por ver el video.